No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces, ¿qué queda el competidor? Yo. Ah, ok, no hay necesario que corrar. Pasamos al otro. Pobrecito. Voy yo. ¿Cómo siempre? No, solo. Ah, bueno, que ellos tienen uno menos, pero ahí compitamos vos también. Pues se agarra otra pared. Ah, pero queda mujer, pero no queda. Es mujer la que falta. Ok, paterna. Ya no competiría porque la que le falta a ellos, mujer. Ya no, como ya el punto nulo ya está perdido, ¿para qué va a correr él y ya no tiene sentido? Sí, él ya, ya no, ya ganó por default. A vomitar, ah, no a echarla, echarla. Ok, listo, listo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Pum, 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 pum. ¡Vamos! 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 Así lo voy a pasar yo no se me a uno. Ajá. ¡Salta, salta! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¿Para que a la suede se le tiene miedo? No, hombre, yo que pensaba que al adelgazar yo iba a estar aquí. Ah, y le perdió la pañoleta, ve. ¡Ay, Dios! Ah, pues no, hombre, estoy bien así de gordo. A ver. Mira, pues. No, hombre, yo pensando en rebajar y así me voy a ver. Pero así me voy a ir. Mi hermoso y así me voy a ir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiempo! 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 ¡215! ¡Quién va? ¡Vaterna! ¡Vamos! ¡Vole, ole! ¡Dale! ¡Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vos metele! ¡Vos metele! ¡Dale papi! ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡Ay! 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 Amén. 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 Buena paterna, démosle. Turno de chuleta. Dale espacio, tomo. ¡Listo! ¡Dale ya! ¡Dale con ganas viejo! ¡Si no puedes subir, me avisás! Si tocó, yo lo vi, si tocó. ¡Te voy a ir a ayudar! ¿Estás perdiendo de grabar, mira? Sí, sí. ¡Vale, vania! ¡Vale! Birrionda. ¿Dale va a caer su camorra? Sí, birrionda... Caliente. Birrionba, caliente. Ex, ex y regresó con ella otra vez. Es el amor que dice que no puedes superar, que fue el primero, él fue el primero, él fue el primero. Vos dijiste que hubiese sido el primero. había ante uno antes de más lo dijiste ahora ya que después de malo en vista con él y no se pula que decir que después de mal no ha tenido a otro la chuleta una pulserita un corazoncito y una c y que se lo dio camila y obviamente clase de catalaya Cadeó mal. Cadeó un huevo. Se mató. Viejo, cabal le quedó un lazo así. ¡Ah! ¡En el aire! Dígale que quiere ver la pulserita. Dígale que quiere ver. Felipe le grabó bien. Dale, dale. Libania te va a dar un beso, dijo. ¡Dale, ibania! ¡Dale, ibania! Donde quiero que te hagas lastimado, Libania te soba el... También ella se volvió un guay en la entrada. ¡Ay, Ibaña! ¡Cómo le salen los ojos, Colón! ¡Ay, ibania! ¡Ele, la birrionda! La Ibaña no lleva un punto. Por chuleta. es cierto viejo de catalaya y así le gusta regalar pulseras a la catalaya la chuleta y y a catalaya Chuleta, anda, que chile. Es bueno, Camila. Sí, venga, hígale. Si lo sabe, chinga, que lo sepa el mundo entero, hija. Dale ánimo, dale ánimo. Chinga. Dale ánimo, dale ánimo. Viene, viene, abrazarla, abrazarla. Mira, que él se hace, mirá, ve. Se hace. Abrazarla, venga. Abrazarla, abrazarla. Dale, Chuleta, abrazarla, aparece. ¡Adiós! ¡Adiós! Y el pueblo dice, ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Bien, chocale, chocale, chocale! Está bien, está bien. ¡Miren! ¡Rojo está aquí, camarada! ¡Está bien! ¡Rojo está! ¡Sí! ¡Eh, ok, está bueno! Ok, siguiente. ¡Ay, paterno! ¡Ay, que nada! ¡Ay, que sí! ¡Se ama! ¡Ay, que sí! ¡Besos! 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 ¡Ah, ok, ok! ¡Eso no puede! ¡Yo soy capitán, no puedo yo! ¡Jajaja! Ok, 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 siguiente. Dale, dale. La catering va. ¿Qué va, qué va? ¡Catering! ¡Tiene que ser hombre! Porque es diferente recorrido. ¿Quién es? ¿Quién va ahorita? A la tarde. ¡Ah, calla! Dale, dale. Es que esa actitud necesitamos desde el principio. Ok, vamos. Desde el principio voy. ¡Listo! ¡De mi salida puede subir! ¡Me está ayudando a avisar, Jonathan! ¡Déjame! 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 eso dale Jonathan dale 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 papi dale dale vamos a tocar el alambre estábamos no importa dale 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 lo estábamos si, 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 es raro el juego pero yo te extraño como que el año que ha pasado le ha pasado facturas del principio, del principio dale, dale, dale ya le van pasando facturas ajá, como que los años, no se a Jonathan el año pasado vino mas fuerte va vino mas fuerte, pero hoy viene mas fuerte que nunca dale Jonathan, dale, dale viejo es que ya está tranquilo menos mal que ya tuvo 3 niños, viejo menos mal que ya tiene 3 niños ya que puede quedar en serio el dog 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 el dog espereme, espereme espereme, espereme espereme, esta cuestión es somador, felipe, felipe necesitamos un somador, felipe vos somo somador somo somador, somador, soma카 sóbelo, sóbelo, sóbelo sobelo, sóbelo sobelo, sóbelo, sóbelo óbelo sábelo ¿Este iba convirtiendo primero o después? El segundo, ¿va? El segundo. Ok, entonces el punto de chuleta. Punto de chuleta. Ok. Punto rosa. ¿Cuánto faltan? Varios todavía. Faltan todas las hembras. Solo una hembra pasada a participar. Dos, cuatro, seis, siete. No faltan diez todavía. Cuapucha. Ok, rápido, rápido. Faltan diez más todavía. ¿Era nulo? Punto rosado. La ventaja es que el tubo es el grueso. Hubiera sido un delgado. Ok, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Quién va, papá! ¡Hilo, no te drogas papá! Vamos a poner nada, te dicen. Ok. ¡Listo! ¡Listo!